Fere León 2015 La mejor feria familiar de México se llevó a cabo del 14 de enero al 8 de febrero, conmemorando el 439 aniversario de la ciudad, con un total de 26 días de fiesta y por primera vez, un día adicional en agradecimiento al éxito obtenido. Con el principal objetivo de crear posicionamiento e identidad en la marca de la Feria León, en esta edición mantuvimos el logotipo y el eslogan ¡Juntos hacemos la fiesta! Rompiendo todos los récords de asistencia de ediciones pasadas, la Feria León 2015 contó con la visita de más de 6 millones 90 mil personas, con una derrama económica de 2.678 millones de pesos y una ocupación hotelera del 75%. Todo esto gracias a la gran planeación y ejecución de los diferentes contenidos y espectáculos ofrecidos, en donde se mantuvo el mismo costo de acceso de la edición anterior, de 11 pesos por adulto y 6 pesos adultos mayores con credencial INAPAM, mientras que los niños de estatura por debajo de 1.40 metros tenían acceso gratuito. La ceremonia de inauguración se realizó el 14 de enero en el nuevo Teatro del Pueblo, el Foro Victoria, donde las principales autoridades de la ciudad y el Estado fueron las encargadas de dar inicio a esta gran fiesta, acompañadas de la presentación musical de la banda Cuisillos y una espectacular detonación piro musical. El Foro Victoria, nueva imagen del Teatro del Pueblo, con la construcción de una primera fase de la velaria de la Feria, se transformó en el gran logro para la actual administración del Patronato de la Feria. Un recinto moderno, donde se presentaron artistas de talla internacional con capacidad para más de 20 mil personas, sumando más de 142 horas de talento y música de diferentes géneros. En esta primera etapa, pavimentamos 18.000 metros cuadrados y levantamos la estructura metálica de la velaria con membrana de 70 metros de frente y 50 metros de fondo. Otra de las novedades fue la Mega King Tower, que con sus 88 metros de caída libre, es considerada la torre más alta del mundo. Se presentó por primera vez en Latinoamérica, formando parte de las principales atracciones de la Feria León. Además de esta edición, se realizó por primera vez la Carrera Feria León Juntos Corremos la Fiesta, donde participaron más de 1.500 corredores bajo el reto de los 7 kilómetros y 15 kilómetros. El 18 de enero se llevó a cabo el desfile conmemorando el 439 aniversario de nuestra ciudad de León con la temática Identidad León. Más de 10 carros alegóricos, 10 comparsas, 200 artistas y 800 personas de apoyo como voluntarios en todo el recorrido reunieron a más de 400.000 personas. Durante todos los días de nuestra Feria León, ofrecimos 1.963 horas de programación en 15 foros simultáneos, lo mejor del espectáculo y las atracciones nacionales e internacionales al alcance de todos. Diariamente y de forma gratuita, más de 140.000 visitantes disfrutaron del gran espectáculo Retro Cirque Park Roberts International Circus, en el domo de la feria donde 28 artistas en escena nos remontaron a las grandes carpas de circo de los años de oro. 20 de las 26 noches de feria sin ningún costo, los visitantes pudieron disfrutar de un show piro musical, con lanzamiento desde Foro del Lago, luz, color y magia inundando todo el recinto ferial. Nuestros niños son nuestra prioridad y para ellos tuvimos variadas actividades como el pabellón Lego Education, un pabellón interactivo donde la creatividad no tuvo líneas. Más de 27.000 visitantes crearon, aprendieron y se divirtieron con miles de ladrillos Lego y distintos sets de construcción. También los niños disfrutaron de Disney Magic Fest, espacios interactivos nunca vistos en Latinoamérica sobre los tres canales de Disney, Disney Channel, Disney XD y Disney Junior. Por más de 200 horas, los pequeños aprendieron, vivieron aventuras divertidas y conocieron a sus artistas favoritos gracias al esfuerzo de todo un año por parte del patronato. En la sala IMAX del Museo de Ciencias Explora, se proyectó la película Los Titanes de la Era de Hielo, con cinco funciones diarias. A estas asistieron más de 39.000 espectadores en 130 horas de entretenimiento sin ningún costo. Además, y también de manera gratuita, ofrecimos en las instalaciones al aire libre del Parque Explora, la Villa Animal, con exposiciones de aves, reptiles, demostración de perros entrenados, un mini golfito, además de una villa gigante con atractivos inflables. Nuestros visitantes se deleitaron con espectáculos de primer nivel para todas las edades, como el Foro del Lago, sede de 17 presentaciones de alto nivel y excelente programación de manera gratuita, como el tributo a los Beatles, Eugenia León, Jimena Zariñana, Alejandro Markovic, homenaje a Cricri, el Lago de los Cisnes, entre otros. Este recinto se ha transformado en un referente cada vez que hablamos de Feria León. También se disfrutó con el desfile nocturno, los tradicionales voladores de Papantla, el Mimo, el Show de la Carreta Loca, Estatuas Vivientes, Programación Musical, Madonari y el Escuadrón Motitas, que fueron algunas de las atracciones que se ofrecieron en Plaza Las Américas, la Pirámide y la Plaza Bicentenario durante los 26 días de Feria, dándonos un total de 523 horas de entretenimiento. Este año se reaperturó el Foro León, con una capacidad de 2.500 personas y en donde, de forma gratuita, los asistentes pudieron disfrutar de lucha libre y presentaciones culturales. En la Sala C4 de Polifórum León, se presentó el espectáculo Blue Fire de la compañía Illusion on Ice, con 75 funciones sobre hielo, de talla internacional, con capacidad para más de 6.000 personas por función, sin costo alguno para los visitantes. En un total de más de 1.700 espacios de expositores locales y foráneos, se ofrecieron más de 2.600 productos a la venta. Adicionalmente, nuestros visitantes se deleitaron con los diversos productos de manufactura local en el pabellón Guanajuato, que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, se ofrecieron con el objetivo de dar impulso a la marca GTO, distribuidos en 318 stands de 28 municipios de nuestro estado para promocionar los productos de la región. En esta edición, en las instalaciones del kiosco del Parque Explora, en colaboración con el Instituto Cultural de León, se realizó la entrega de los premios a los ganadores del concurso literario y en coordinación con el DIF Municipal, se presentó el Consejo de Participación Juvenil DIF León 2015. El Patronato de la Feria estuvo presente, activo y muy participativo en diversas labores sociales, haciendo presente la Feria León en todos los sectores sociales y para toda la gente. Con la iniciativa ¡Vamos a la Feria! Nos presentamos en 18 colonias, llegando a más de 8.500 personas, que por diversas razones, se les complica asistir a nuestras instalaciones. Se realizaron 3 presentaciones de diversos shows en el Cerezo, con una duración total de 12 horas dirigidas a 400 internos. Nos visitaron 579 escuelas con un aproximado de 350 alumnos por institución, que de forma gratuita tuvieron la oportunidad de visitar los espectáculos como El Circo, La Piste de Hielo, Disney Magic Fest, LEGO Education, La Sala IMAX y Los Juegos Mecánicos. Todo esto en el marco del programa de visitas escolares. Además, brindamos apoyo y mucha diversión durante los 26 días de feria a los hijos del personal y expositores que se inscribieron al programa Estancia Infantil, con atención directa a 50 de ellos. Tuvimos cuidado y respeto con el mantenimiento, recolección de basura y limpieza de todas las instalaciones a diario. Con una plantilla de 260 elementos en 3 turnos, recolectamos más de 600 toneladas de desechos en todo el periodo. Se dispuso además de un equipo de 150 personas para la operación y supervisión de 20 módulos de baños. En materia de seguridad, Feria León garantiza la tranquilidad de los expositores y visitantes al evento, implementando un operativo permanente tanto al interior del recinto ferial como en las áreas perimetrales del mismo. Se contó con 22 cámaras de seguridad y apoyo de 1,098 elementos de las diferentes fuerzas de seguridad de los distintos niveles de gobierno e incluyendo a los 164 elementos de seguridad y 62 elementos de inspección del patronato que se sumaron en apoyo de salvaguardar a los visitantes, haciendo de esta edición la feria más limpia y segura de todo México. A modo de prestación de servicios laborales y a personal de las diferentes dependencias que colaboraron con nosotros, se otorgaron un total de 41,486 servicios de alimentos durante el evento. Además, se instalaron 3 módulos de consulta médica, donde se atendieron 1,916 personas entre visitantes, personal y expositores. El patronato contrató 4 ambulancias de Cruz Roja, además de las dos proporcionadas por parte de Protección Civil y 4 más de bomberos. En esta edición generamos 1,051 empleos directos, conformados por 116 personas de planta y 935 empleos temporales. Como siempre, somos una fuente constante de trabajo a disposición de la ciudadanía. La clausura oficial de la Feria León 2015 se llevó a cabo en el Foro del Lago, donde se proyectó un emotivo video de los momentos que transcurrieron durante la feria, para cerrar con las palabras de agradecimiento del presidente del patronato de la feria y la presentación de Jimena Zariñana en un lleno total. Disfrutamos del color, del sonido y de la magia que ofrece la ciudad de León. Orgullosos del éxito obtenido en los resultados de la Feria 2015, pero comprometidos a superar esta edición, seguimos trabajando e innovando para mantenernos como la mejor feria familiar de todo México. Nos vemos en la Feria León 2016, donde juntos ¡hacemos la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!